Resulta que te has currado un dashboard como el que tenemos en pantalla que te ha llevado lo tuyo y haré que hacer que brille con luz propia y subirlo al escenario y compartirlo imagínate con el comité de dirección con los clientes, con tus compañeros, con lo que sea y resulta que aquí tenemos pues las barras en este caso de pestañas tenemos por aquí la barra de funciones, los encabezados y muchos de ellos se van a despistar o le va a quitar un poco de protagonismo, incluso casi casi de profesionalidad al dashboard que te has currado y te ha llevado lo tuyo vamos a hacer que brille con luz propia simplemente en 3-4 pasos muy sencillos nos vamos a ir donde pone vista, a la pestañita de vista y que vamos a hacer, le vamos a decir que me quite los encabezados que son donde tenemos las columnas y las filas simplemente desaparece que más, le vamos a decir que me quite la barra de fórmula porque la barra de fórmula no la voy a utilizar, estamos presentando un dashboard que como veis se mueve ya dinámicamente ¿qué más vamos a hacer? vamos a ver como podemos quitar todas las pestañas que tenemos por aquí muy sencillo, nos vamos por aquí donde pone esta flechita al finalizar, la desplegamos y aquí nos van a aparecer 3 opciones no va a aparecer, no me aparece en la captura modo de pantalla completa, mostrar solo pestañas mostrar siempre la barra de herramientas o ocultar la barra de herramientas a veces es rápido, le vamos a decir que oculte la barra de herramientas y que solamente me deje mostrar solo pestañas esto también pasa si le pulsamos control-c1 directamente, pero como veis automáticamente ya se me ha quedado por aquí el dashboard para poder yo presentar, mucho más grande lo puedo hacer y desde aquí se está moviendo todo a las mil maravillas, ¿cómo te quedas?